A pesar de la inclemencia del tiempo, de la lluvia, del viento, te invito a juntarnos el 21 de febrero a las 19 horas en la plaza central de nuestro San Pedro de Atacama. Por el Día Internacional de la Lengua, permite que nuestros ancestros Likanantai hablen a través de tu voz. Manifiéstate, Yokon Turkunsa, Yokonama Kunsa, te espero.